Hola Hola ¿Cómo andan Mochi? Buen día Buen día Irana Viene Nico Viene Nico que se cuenta Como estamos en Tera Santa Estoy acá con la pantalla Vamos a ver si se trata el gomel Bueno Estamos a las 12 Son las 12 y comenzamos Ahora entonces la clase de hoy Trabajé café Yo acá café no tengo Si alguien ahí tiene café que se lo tome por mí Voy al séptimo día De la tercera semana Malhut de Tiferet Malhut de Tiferet es nobleza en compasión Correcto Ayer hablábamos de lo que era Y Zod de Tiferet Que era el vínculo en la compasión Hoy estamos en lo que es Nobleza en compasión Malhut de Tiferet Que es la séptima dimensión Séptima arista Dentro de la compasión Y con eso concluimos La tercera semana del hombre Como siempre comenzamos con Se de acá Vamos con un acto de Se de acá Acá tenemos la alcancía Estoy buscando acá Ahí está Apushke Todos tienen una alcancía en su casa Hay que tener una alcancía siempre En casa En la cocina Dejo alrededor En los auditorios Y en los escritorios Donde uno trabaja Buen día Amosio Entonces empezamos Buen día Mija Buen día Ghibli Buen día Andrés Y Martín Entonces seguimos con Bueno ahora que hicimos La Tzedakah Vamos a decir Un Salmo Unos versículos Así también juntamos Torat Filay Tzedakah juntos Los primeros tres versículos Del Salmo 119 Volviendo al tema De la clase de hoy Tenemos entonces Malhut Detiferet Que es nobleza en compasión Nobleza en compasión Es la séptima dimensión La séptima arista Dentro de Tzedakah Que es la tercera semana Del Homer Hoy es 21 días Que son tres semanas Del Homer Entonces vamos a leer acá Un poco el texto Que compartimos en Whatsapp Anoche Dice Examina la dignidad De tu compasión Para que la compasión Sea completa Y mejore Los otros seis aspectos De la misma Debe reconocer Y apreciar La soberanía Debe favorecer La autoestima Y cultivar La dignidad humana Tanto la propia Como la de aquel Que se beneficie Con tu compasión O sea que Después de todo Dicho En los últimos días ¿Sí? Bondad en compasión Disciplina en compasión Compasión en compasión Perseverancia en compasión Humildad en compasión Y después No llegue a la conexión Vínculo en la compasión Después de todo eso Tenemos que reconocer Y no tenemos que reconocer Y apreciar La soberanía individual Debe favorecer La autoestima Y cultivar La dignidad humana Tanto de quien la da Y obvio De quien la reciba Y las preguntas Para entender Si estamos En línea Con este mensaje Es Pregunta número uno ¿Se expresa mi compasión De una manera digna? ¿Manifiesto y enfatizo La majestuosidad En mi compasión? ¿Despierta dignidad En los demás? ¿Reconozco que cuando Experimento la compasión Como dignificada Se reflejará Reciprocamente En quien la recibe? Entonces Para analizar esto un poco Solamente quiero Compartir la siguiente reflexión Una persona Puede ayudar a alguien ¿Sí? Por ejemplo ahora La persona Hay gente que precisa Ayuda Que necesitan máscaras Entonces Pasa alguien Que aprieta tu casa Que necesita una máscara Y te pide una máscara Y vos vas Y buscas Y agarras una máscara Y encontrás en el piso Del auto Agarras una máscara Y se la das ¿Me ayudaste? ¿Le diste una máscara? ¿Compasión? ¿Expresaste? Si le decías que no Entonces no había compasión Pero hiciste compasión Ahora ¿Fue compasión digna? Y le diste una sonrisa ¿Sentiste compasión En el momento de darlo? O sea Compasión en compasión hubo Todos los otros aspectos Que habían quizás Te preocupaste Por elegir Por favor Esperá No te vayas Pero la forma Que se la diste Quizás No le hacen sentir Dignificado ¿Le sacaste una máscara De no sé dónde? Entonces Si me ayudaste Si me estás protegiendo Si te estás preocupando Por mí Pero no es digna La forma que me lo estás dando O por ejemplo En caso De acá Yo conozco gente Por ejemplo Y es algo que a mí Me quedó marcado Para siempre Que una vez Fui a la casa De alguien Estaba en otro país Y me quedé En la casa Y fui a visitar En la casa De alguien Y tal Tiene gente Que trabaja en la casa Que cuando llegás Se preocupan De dar Te necesitas algo Para comer Te sirven algo de comida Que obviamente Es impresionante Eso Ya eso es algo muy especial Quien sea Que entre Golpea en la puerta Las hacen pasar Hasta que Hasta que Se resuelvan Sus temas O sea Yo veía gente Entrar a esa casa Que no sé Ni quién eran Yo quizás Era más amigo De la familia Pero después Lo que vi Fue algo Que me impactó Mucho Y es Que en algún momento El dueño De la casa O el dueño De la casa Se acercaron A la mesa Donde estaba La gente Que pasó ahí A visitar Y la gente Necesitaba Que se sentaba A comer ahí También Se sentaba Y comían Con ellos O sea Que no solamente Se preocuparon De que tengan Lo que precisaban Que tengan Algo para comer Algo para tomar Y que se los reciba Cálidamente De parte De los empleados Sino que vino La persona Que podía quedarse En la otra punta De la casa Sin tener que Interactuar Con la gente Que vino Para almorzar A su comedor Se sientan Almorzan con ellos Preguntan Y ofrecen O sea Son cosas Que a mí Lo vi una vez Y me quedó Muy marcado O sea No digo Que nadie lo hace No digo Que no conozco Más gente Que lo haga Pero la vez Que la vi No sé por qué Me llamó mucho La atención Quizás porque En otros lados Si fue O sea Era con gente Que era gente Conocida De la familia Anfitriona O yo era Una persona conocida A quien recibió En su casa Durante algún viaje Pero yo estaba Viendo Que aparte de mí Que quizás Soy conocido Y amigo Familiar De quien era Había gente Que también Vino de la calle Gente que quizás No lo conocen Y vienen ahí Porque saben Que les van a abrir Las puertas En lugar de De delegar Todo eso La persona También se sumó Y se sentó Y les hizo sentir Dignos A las personas Que están ahí Recibiendo Ahora ¿Por qué sucedió eso? Eso sucedió Porque la persona Que estaba haciendo En ese caso Se sentía digno En darla No se sintió Me están abusando Están abusando De mí No se están abusando Saben que acá Siempre uno puede entrar Entonces golpearon la puerta No Ellos Se sintieron Están contentos De poder hacer eso Y para ellos El poder ayudar Es algo que Les trae alegría Y no los hace sentir Usados Si lo contrario Les despierta dignidad En ellos Ese sentimiento De dignidad Que ellos tienen Se transmiten también A la persona Que lo recibe En forma automática Cuando yo siento No siento que me están usando Sino Me siento feliz De que gente sabe Que gracias a Dios Gente sabe Que mi casa está abierta Para quien precisa Entonces Eso fortifica Mi dignidad Y la compasión Entonces La dignidad En la compasión Entonces Cuando Entonces Eso termina Expresándose En la forma Que trato a la gente Y que hago La compasión Con la gente Que lo recibe Entonces Ahí termina La persona Que recibe La compasión También Sentirse Dignificada Entonces Y esa es la pregunta Que dice así Reconozco que Cuando experimento La compasión Como dignificada Se reflejará Recíprocamente En quien la recibe Y ese es el mensaje O sea Cuando la persona Que hace La compasión La persona Que expresa compasión Se siente Dignificada Al momento De darlo La persona Que lo recibe También se va A sentir Dignificada Y dicho sea Esto es algo Que es muy importante Tener en cuenta Porque a veces Uno Intenta Mostrar una cara Y hacer sentir La persona bien Pero si yo No me siento Dignificada Al momento De dar Quizás La persona Lo va a sentir igual Porque los sentimientos Se transmiten De una forma u otra Y acá hay otra cosa Importante Que quiero mencionar Y es que a veces Es otra vez A veces Al tratar con dignidad A la persona A quien estás Dándole La compasión Eso va a generar en ti Dignidad también O sea A veces es al revés No porque empieza Porque yo siento Dignidad Al ser compasivo Que el otro Se va a sentir así Porque yo hago sentir Al otro En forma digna Termino yo Entonces al final Sentiéndome La dignidad En la compasión A veces es el recíproco Al revés Pero dicho sea De la manera que sea Sea como sea Tiene que existir Este alimento De malhut Que es el séptimo Es el resumen De todo El resumen De cada una De las sefirot El resumen De cada una De las midot Es malhut Es la dignidad O sea Después de que uno Tiene todos los componentes Los seis componentes anteriores La pregunta es Al final Con todo eso Sentís dignidad Y transmitís dignidad En el momento De transmitir la compasión Porque es una compasión Que no necesariamente Alza La dignidad De la persona Entonces el ejercicio Del día de hoy Es el siguiente Dice Más que simplemente Dar caridad Ayuda al necesitado A ayudarse a sí mismo De una manera Que fortalezca Su dignidad Lo voy a repetir Más que simplemente Dar caridad Ayuda al necesitado A ayudarse a sí mismo De una manera Que fortalezca su dignidad El ejemplo Que traje recién Fue un ejemplo Que ayudó A transmitir El mensaje También Pero acá Hay un ejercicio Concreto Y es No siempre Sabemos Dale pescado Ayuda a pescar El Rambam mismo Dice Hay ocho niveles De Tzedakah Dice el Rambam El más alto De todos Es cuando uno Le consigue un trabajo A alguien Cuando yo ayudo A que alguien Consiga la manera De 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 ayudarse A sí mismo De forma digna Eso es El nivel más alto Dice de acá Obviamente Si uno no puede Entonces hay siete niveles Antes El penúltimo O sea El casi más alto Nivel de todos Es cuando yo no sé A quién le doy Y la persona Que lo recibe Tampoco sabe Unos niveles anteriores Es darle con la sonrisa Dar con ganas O sea Todo lo que sabemos Y la estuvimos aprendiendo Es la semana La compasión O sea No es todo o nada ¿Correcto? Entonces el nivel más alto Es darle a alguien No solamente con dignidad Que es el caso Que traje yo La historia De la persona Que recibía gente A su casa Y los hacía sentir De forma digna Al darles Les daba Porciones O sea Les daba Más de lo mínimo Y se daba Con dignidad Se sentaba con ellos Etcétera Aparte de eso También Otro ejemplo Que como ejercicio del día Creo que es más práctico De todos Es buscar una forma De darle a alguien Una ayuda Que lo haga sentir Digno de recibir la ayuda Y esto trae a la memoria Un cuento Que escuché De uno de los hijos Creo que lo escuché No sé si fue de Rafa Creo que fue de Rafa Frem Sí Uno de los hijos De David Frem Que en paz descanse Que se acuerda Como una persona Vino una vez A pedirle unos pesos A David Frem Estaba ahí Porque vino a la puerta Y pidió No sé 300 pesos Pisaba algo Pisaba plata Entonces David En lugar de Me traba en el bolsillo Y darle la plata Le dice Sabes que justo Estás buscando a alguien Que haga un trabajo Te animás a barrer La vereda El hombre Barrió la vereda Y él agarró Y le pagó Por hacer ese trabajo Le pido que haga un trabajo Y le doy 300 Esa persona No sé si después Siguió viniendo Yo no me acuerdo Ahora en la historia Siguió viniendo Y venía todos los días Otras semanas Para barrer la vereda Enfrente de la casa Pero él Le voy a dar plata igual Y no necesariamente Él precisaba Que le barran la vereda Pero la persona Que recibía Precisaba Recibilo con dignidad Y el hecho Que él ahora Sintió Que hizo un trabajo Y por ese trabajo Me están pagando Soy una persona Que trabaja Y le pagan Estoy viviendo De favores Entonces Ahí David supo Y nos transmitió Nosotros con el ejemplo Lo que es Dar con dignidad O sea Que haya nobleza En la compasión Que la persona Se siente Digno Y noble A la hora de recibir Y eso fue de vuelta Porque David sintió Nobleza En el momento de dar Él no dijo Si toma Y chao Sino que Él sintió Bueno ¿Cómo puedo ser yo Que el acto De dar Y el acto De recibir Sea más digno Sea más noble Y por él Tener nobleza En la dignidad Nobleza En la compasión Es que pudo transmitir Eso Y darle eso A la persona Al momento de recibir La compasión Que le estaba Donde le da Concluimos entonces La semana 3 La semana de la compasión La semana Tiferet Hoy hicimos Malhut de Tiferet Si Dios quiere Hoy de noche Contamos 22 días del Omer Hoy es el día 21 Hoy de noche Vamos a contar 22 Y va a ser Gesed Shebenetzach Y comenzaremos La cuarta semana del Omer A partir de noche Y mañana Si Dios quiere A las 11 Nos encontramos acá En Torre Café Para aprender Sobre Esta nueva Sefirá Esta nueva Mida De Netsach Y de esta manera Seguir avanzando Y creciendo Y preparándonos Para Yagot Día de la entrega Torah Que vamos a celebrar En 4 semanas A partir de mañana Les deseo un día Espectacular Que tengan Bendición y éxito Brajai Atlejá En incorporar Y plasmar Las enseñanzas De hoy Y que podamos Encontrarnos mañana Con salud y alegría Para seguir El estudio Y el crecimiento Gracias a todos Por compartir Este tiempo Acá Aprendiendo Y que sea siempre Con 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 Gracias